Dios escuche la oración Dios escuche la oración Gloria sea a Él Gloria sea a Él Gloria sea a Él Gloria sea a Él Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Tiene poder para librar Gloria sea a Él Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Tiene poder para librar Gloria sea a Él Música Dios escuche la oración La oración La oración La oración Dios escuche la oración La oración La oración La oración Gloria sea a Él 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 Música Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Tiene poder para librar Gloria sea a Él Gloria sea a Él La oración Gracias.